El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Hoy tengo una canción para empezar. Muchos de ustedes se la saben, pero aunque no estamos en diciembre, creo que aplica hoy. Y es... Hoy hablamos de las nanas, nanas, nanas. Bienvenidos a paso a paso. Hoy es que miércoles ya, no, martes, martes, vamos muy rápido, martes, martes de nanas. Bienvenidos a un programa más, un tema que como todos, todos los días es un tema, muchas preguntas, muchas inquietudes, pero las nanas me parece que tienen mucha, mucha tela que cortar también por todo. Lo bueno, lo humano, lo divino, lo humano que hay alrededor de hecho. Pues bienvenidos, aquí intentaremos como siempre descifrar esto de las nanas, de cuando los padres no tienen más opción, finalmente, o necesitan ayuda porque uno a veces solo no puede, pues uno busca una persona de confianza, cuando también los familiares, la semana pasada que hablamos de la salacuna, no pueden encargarse, no pueden ayudar, pues se busca una persona ajena a la familia y esas son las nanas. Se convierten en la mano derecha, la izquierda, usted lo decía también en el promo, y delegamos muchos de los cuidados, pues porque así nos toca y porque confiamos mucho en ellas. A los papás a veces les cuesta encontrar una buena nana, se vuelve un dolor de cabeza. Hoy aprenderemos pues tips, entre otras cosas, de cómo hacerlo, pero más allá de eso, también queríamos como rendirles homenaje a estas personas que se vuelven casi de la familia, por no decir que de la familia, a quienes les agradecemos enormemente todo lo que aportan, porque a mí particularmente me parece muy duro que unas señoras tengan que dejar de cuidar a sus hijos del alma, por irse a cuidar los hijos de otros, ¿cierto? Y me parece duro, difícil, uno tener que delegar el cuidado en otros para uno dedicarse a cuidarlos de otros, pero bueno, aquí vamos a hacerles o rendirles un pequeño homenaje a las nanas, pero la idea es que aprendamos un poco más allá todo esto que significa. Así es, Moni, además por lo que decías, muchas de ellas empiezan como nanas, y se vuelven las ñañas de la familia, por todos los cuidados, lo importante que se vuelven para los integrantes de la misma. Recuerden que nos pueden llamar al 268-6033 a compartirnos sus experiencias, a hacer preguntas a nuestros invitados, a nuestro experto, ya comienza paso a paso, y no sé, ¿y qué me tiene? ¿Me tiene video? ¿Me tiene frase? Me sorprende con unas cosas. Bueno, es que mire que las nanas, pues, en últimas terminan encargándose de la crianza en gran parte de los hijos, pasan mucho tiempo con ellos, ellos adquieren desde luego muchas cosas de ellas, desde su comportamiento, sus hábitos, su manera de regañar, porque ellas adquieren esa autoridad, son quienes están la mayor parte del tiempo, y pues a eso se enfrentan los hijos y ellas. A propósito de eso, me encontré un método de crianza. Aquí hemos hablado de él, pues lo hemos mencionado como tip, que puede funcionar a la hora de que los hijos nos hagan caso, pero está, encontré algo que lo tipifica como método de crianza, y digamos que su validador es una persona bien reconocida en el mundo, aquí está. No mirarlo con superioridad, lo hemos dicho mucho. Bájese, háblele a su altura, cuando esté alborotado en la mitad de la pataleta, trate de calmarlo poniéndose a su altura, sin mirarlo desde arriba, y mire, funciona. El príncipe Guillermo lo hace como método de crianza. Creo que siempre, siempre funciona. Igualdad, sí. Y lo usarán mucho las nanas, las niñeras. Pues ojalá, ojalá hagan uso de él, se agachen también cuando tengan que decirle algo al niño, y se pongan a su altura, en términos de igualdad. Experiencia con nanas, Moni, conoces muchas nanas, las tuviste nana. Sí, tuve, mi mamá trabajaba mucho, mis padres separados, mi mamá trabajaba mucho, yo tengo recuerdos algo tristes de la ida de mi mamá a trabajar, yo quiero mi mamá en el balcón, decía no vayan, no vayan. Pero me cuidó una persona muy especial, se llamaba Ofelia, yo afectuosamente le decía Cocho, estuvo con nosotros 20 y punta de años, una vez me fui a un viaje, recuerda a uno de esos realities, y cuando volví no estaba, y desde eso no sé nada de ella. ¿En serio? No volviste a tener contacto. Hace poco le dije a mi mamá, me gustaría tanto volver a encontrar a Ofe, presentarle a mis hijos, no sé dónde está, a lo mejor me esté viendo. ¿Qué tal? Ove, si estás por ahí, 268-6033. A Cocho, que nos dé una llamadita. Ahí está, 268-6033. Sí, la quise mucho, la quiero mucho, tengo muy buenos recuerdos, me hacía lo que me gustaba con la comida, me obligaba a dormir después del almuerzo porque no iba a crecer, yo jugaba a hacerme la dormida además para que me dejara salir a comer, a jugar, pero sí era, mi mamá era mi segunda mamá, estaba en la casa, era quien me daba las reglas, me ayudó, acompañaba a hacer las tareas, me llevaba a las clases de música, de ballet, de natación, de todo lo que yo hice, una persona muy especial, muy agradecida estoy con ella. Muy bien, el homenaje para ella también entonces en Paso a Paso, ya tuvimos la primera vida real del programa de hoy, nos vamos con la segunda. Aquí está nuestra vida real. Invitemos entonces a Isabel Cristina Gutiérrez, que es la mamá de Michael Andrés Castrillón, de 15 años, bienvenida Isabel Cristina, pero lleva además 12 años laburando como nana. Sí. Bienvenida a Paso a Paso. 12 años, felices porque los niños le dan a uno alegría, cada que uno llega a la casa de ellos y lo reciben con una sonrisa a uno, es lo más maravilloso, pues que yo siempre he dicho, me ha tocado eso. Voy a empezar con eso que yo dije que valoraba mucho, es el esfuerzo de dejar a los hijos propios por irse a cuidar a los ajenos. ¿Es duro? ¿Cómo entiende uno eso? ¿O cómo le hace entender más aún a su hijo pequeño? ¿Me tengo que ir a trabajar a cuidar los hijos de otra persona? ¿No te puedo cuidar a ti que eres el mío? Me parece muy difícil. Uno trata como de explicarle a los niños de uno que es por lo que la necesidad en ese momento hay que hacerlo para que ellos puedan estar también bien económicamente y uno también pueda compartir con la familia que está en este momento y pueda colaborarles también para que ellos puedan salir a sus trabajos, porque muchos padres no pueden estar pendientes también de los bebés, les toca trabajar. Claro, pero supongo que cuando estás cuidando los hijos del trabajo, para llamarlos así, los hijos del trabajo, los hijos de la casa, ¿cuándo estás cuidando a los hijos de la casa ves en ellos de pronto muchos comportamientos de los tuyos? ¿O aprendió a caminar y el mío también está aprendiendo a caminar y me lo estoy perdiendo? ¿Eso es duro? Yo tuve algo, bueno, yo dejé a Michael Andrés de seis años, ya estaba grandecito, no me tocó dejar la tapa de él desde bebé, gracias a Dios la viví, la disfruté hasta los seis años. O sea, cuando tuviste tu hijo, trabajabas como niñera y paraste el trabajo para dedicarte a tu hijo durante seis años. Exacto. ¿En este momento a quién cuidas? En este momento estoy con Valeria, María y Elisa Sierra, son tres niñas maravillosas, divinas. ¿De qué edad? De cuatro, dos y un mes y cinco días que tiene Elisa. ¿Un mes y cinco días? Ah. Y son divinas las tres. Isabel, ¿por qué tomaste esa decisión de dedicarte a ser niñera? Me acuerdo que cuando estábamos en la escuela Antonio Ricaute, que fue donde yo hice la primaria, ahí cerca hay una guardería del ICF. Sí. Siempre en las tardes, tres compañeras y yo nos dedicábamos y que a bailar y a cantar y nos daba por ir a ayudar allá en las tardes. Y desde eso le cogí el amor a los niños. Y terminé el bachillerato y me puse a estudiar pedagogía infantil. Me puse a estudiar pedagogía infantil. Punto a tratar después de... Así es, después de recibir una llamada de Punto para los Papas, Gabriel está en la línea, papá de María José. Gabriel, bienvenido a Paso a Paso. Buenas tardes, Leo y Mónica. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué edad tiene María José Gabriel? María José tiene 14 meses. 14 meses. ¿Y la niñera de María José es Gabriel o tiene nana? Mi mamá, mi mamá la niñera. Muy bien, contanos tu experiencia. No, o sea, lo que pasa es que mi mamá toda la vida tuvo la experiencia de cuidar niños y qué mejor, pues, que nos cuidar a la primera hija que nosotros tenemos. Así es. Y uno como papá siempre, cuando tiene la posibilidad de contar con la mamá, queda uno como muy tranquilo, ¿cierto? Home, y fuera de todo la experiencia que ellas tienen. Después de habernos criado nosotros, que somos dos hermanos, y después de haber criado varios niños de vecinos, que también los papás trabajaban. Entonces, la mejor experiencia, pues, que tenemos es esa. ¿Gabriel, hace cuánto ves Paso a Paso? Uf, desde que arrancó. ¿En serio? Sí, desde el primer programa. ¿Te programas dos de la tarde? Sí. ¿Y para qué te ha servido este programa? Uf, del todo. Somos primerizos y hemos sacado a la niña mucho adelante con las cositas, pues, que ustedes siempre nos dicen. Qué rico oírlo. Muchas gracias. Sí. Qué bonito. Un abrazo muy especial y, pues, aquí nos seguiremos acompañando, entonces, todos los días a las dos de la tarde. Eso de estudiar me llama la atención. Uno estudia para ser nana, se prepara para hacerlo. Hay unas que lo hacen de manera empírica, pero en tu caso, pues, fue el estudio. Sí, estoy en el CENSA y día a día uno aprende de cada niño cosas diferentes. También hay un centro educativo que es de estimulación infantil, se llama Dinámicos, que queda en el poblado zona 2, se llama el mall, y también dan unas clases de niñeras excelentes. Demasiada buenas las, tanto de las profesoras que le enseñan a uno, porque todos los días salen cosas diferentes para los niños, o sea, que es una alternativa buena para uno poder ir avanzando como avanzan los niños. Los papás de las tres niñas que hoy cuidas, ¿trabajan tiempo completo? Mi jefe sí, mi jefa, gracias a ellos, está permanente con las niñas, pero también necesita colaboración, por lo que son tres. Es difícil eso de tres. Entonces, ¿a veces has sentido que te buscan más a ti, que pronto a los papás, por la cantidad de tiempo que permaneces con ellas? Hay niños que sí realmente prefieren estar a veces más con las nanas, que están tiempo completo con ellos, que con los padres. Pero ahí es donde uno también como nana debe entrar y hablar con ellos, de decirles, yo soy tu nana, pero él es tu papá, tu mamá, son tus papitos, son los que ellos más te aman, a pesar de que uno los quiere, pero no es lo mismo. El amor de una nana, del querer de una nana que pena, al amor de los papás. Pero eso quería preguntar yo también, porque además del amor y el cuidado, indiscutiblemente cuando uno tiene contacto con niños y casi de tiempo completo, como en el caso de ustedes, uno termina encariñándose mucho con ellos. Demasiado, y es doloroso cuando uno los tiene que ver. ¿Y qué tan difícil ha sido manejar eso con los niños que has cuidado? Yo creo que uno siempre debe tener mentalizado que uno está ahí es para cuidarlos y algún día te tienes que ir, porque ya es tiempo de irse. ¿Qué le da a uno muy duro? Sí. Te digo que yo cuidé a un niño que se llama Martín Bernal, lo adoro, y me dio demasiadamente duro, pero yo sé que ya era el tiempo, el niño llegó para la guardería. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Desde que la mamá tenía ocho meses de embarazo, hasta los dos años completos de Martín. Vivir los primeros años. Y es un amor de niño porque es excelente. ¿Y sigues teniendo contacto con esos niños que has cuidado? Sí, con la mayoría sí. Son divinos. También cuidé tres niños hace por ahí unos seis años que se llamaba Violeta Tomás y María del Mar, que también eran tres. Calcula este cariño frente a este que le conté ahora que ojalá parezca cocho. Fueron veintipunta de años con nosotros. Desde que yo estaba chiquitica. Sí, son todos miembros de la familia. Sí, le tocó todo, la adolescencia, todo, menos los hijos a los que quisiera presentarle. Vamos nuevamente a la línea, ahí está Claudia, la mamá de Daniela y Alexis. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Edades de tus hijos? Daniela tiene 17, Johan tiene 15. Muy bien, ¿y tu experiencia con este tema de las nanas? Pues la verdad, mis hijos siempre tuve la dicha de que los cuidara mi mamá, ya que mi experiencia pues con las nanas fue como más bien regular. Regular, sí, no todas son tan... Sí, porque fueron personas que de pronto le marcaron a uno la vida no para bien, sino para mal. Entonces, nunca les quise acomodar a ellos esta, o sea, esto que yo en este momento presento, porque ellos, o sea, ellas fueron, unas personas fueron excelentes personas, de pronto otras sí, fueron totalmente horribles. Entonces, pues mis hijos afortunadamente los cuidó la mamita. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Pues también es una fortuna enorme uno poder dejar a los hijos al cuidado de los abuelos, pero cuando eso no ocurre, pues tiene uno que recurrir, como decía yo al comienzo, a las nanas. La mayoría, pues diría yo, los buenos somos más, pero esos casos también ocurren. ¿Te ha tocado cerca, de pronto, en este qué hacer de enterarte casos de colegas que no hagan también su labor? Sí, me ha tocado ver nanas que a veces se vuelven muy posesivas con los niños, o lo más fácil de no darles comida, sino darles lo que es mecato para salir más ligero del problema. Y ahí es donde uno como nana está errando con los niños, ahí es cuando uno tiene que sentarse a mirar, estoy haciendo el trabajo mal, a mí me están pagando es para poder tener este niño bien, no para dejarlo que se me vaya por otra vía para lo más fácil para mí, no atenderlo. Así como fue de buena mi experiencia, mi hermanita tuvo una no tan agradable, y tuvo una que la han cerrado en la bañera, y nos dimos cuenta por la vecina, sí. Mis papás se devolvieron, pues mi padrastro y mi mamá, un día la vecina los alertó, mire, la niña llora mucho, y también hay que estar uno muy pendiente, pues entre comunidades, a veces uno dice, hay tan metidos, pero no, otras veces realmente aportan mucho, de no ser por ella nunca se hubieran dado cuenta, la niña llora mucho después de que ustedes se van, y la han cerrado en la bañera para ella poder hacer las cosas de la casa. Es muy complicado. Sin que nadie la jodiera, como dicen ellos. Establecer una buena relación, de parte y parte, de los padres hacia la niñera y de la niña hacia los padres. ¿A quién a veces es más difícil atender, al niño o a los papás del niño? Ahí es cuando uno se debe sentar tanto con los papás, para uno poder llegar a un proyecto de crecimiento con los niños, de sentarse con ellos y decirle, ¿cómo es que vamos a educar al bebé? Porque si yo lo educo de una manera y ustedes lo están educando de otra, no estamos haciendo nada. Y en ese sentido, ¿ha tenido encontrones con algunos papás que dicen de una manera y usted no está de acuerdo? La primera vez que me acuerdo cuando entré a trabajar cuidando bebés, me tocó. Pero la ventaja es que uno se puede sentar con ellos, dialogar, y eso es lo bueno, de que uno ya sentado se dialoga y se les explica cómo. Pónganos el ejemplo concreto. A ver, por ejemplo, yo soy de las personas que a mí me gusta enseñar a los niños desde muy pequeños a que si están en el comedor es porque ellos ya saben que van a comer. El niño en ese sentido no lo tenían enseñado, yo lo cogí ya de un año y medio, ya tenía otras costumbres. Comía en la cama, en la sala, donde él quisiera. Yo digo pues que uno como nana debe proyectarles desde muy pequeños. Si vamos para el comedor es porque ya él sabe que vamos a comer. Si vamos a desvestir es porque sabes que ya vamos para el baño. Entonces desde muy pequeños es preferible enseñarles eso. ¿Y cómo negociaron? Me senté con ellos dos, les puse las pautas que uno como nana cree que sería mejor para ellos como padres y para nosotros y quedamos de acuerdo que ellos eran los que estaban haciendo el mal al niño. Porque cuando el niño hacía la pateleta no quiero comer así fuera en el piso o en la cama, no comía. Entonces la perjudicada no van a ser los padres sino también las nanas. Porque el niño se va a poner delgado, la mamá va a decir me están descuidando el niño, pero ellos también tienen que mirar que el problema también venía de mucho más atrás. ¿Qué es lo más complejo de ser nana? Ya nos dijo que le encantan, que los niños son divinos, pero también tiene sus cosas duras. Y es difícil para uno como papá. Te digo que siempre me han tocado con niños chiquitos. O sea que le doy gracias a Dios que los que he tenido han sido maravillosos. No me puedo quejar por el momento, no he tenido niños grandes de 12 años, no. Siempre han sido desde bebé hasta los 2, 5 años y 6 años. Hasta ahí he cuidado. ¿Tienes alguna preferencia por el mismo profesionalismo con el que oigo que hablas de buscar a los niños desde pequeños y buscarles ciertas cosas? O por los niños o por las niñas, no sé, esas mañas que quiere uno hablar. Yo no cuido niños, si de tal edad o si tienen esta de para arriba, mejor no, porque ya tienen muchos resabios. Ya están muy resabios. No, lo único que yo sigo niños ya de 6 años, no. Pero de que sean recién nacidos, de 2, 3, 4, me fascina. Y no soy de las que tiene que ser niño o niña, no. Para mí todos son divinos, sean niños o niñas. Pues muchas gracias. Finalmente yo quisiera que usted como nana le enviara un mensaje a las nanas que nos ven, que también he recibido muchos comentarios de ellas. Pues nanas que sigan siendo como son, su trabajo es lo más lindo que uno como nana puede mandarle a los niños cariño, consejos, ¿cómo se dice? Confianza, porque si tú no le das confianza al bebé, el bebé nunca va a despegar. Hay que dejarlo que él sea niño, no siempre tenerlo así como pegado de uno. Me acordé de una última pregunta. Es que ahora es muy frecuente, no sé si le ha tocado, pues los apartamentos y demás de las personas que tienen la posibilidad de tener una nana llenos de cámaras, como vigilando el trabajo de ustedes o vigilando que el niño esté bien, ¿eso les molesta? Pues a mí como nana no, antes me gusta mucho más no. No, no he tenido esa experiencia, pero es buena para que los papás también miren si de pronto les pasó algo con la primera nana que tuvieron o ya tienen la segunda persona que los está acompañando, miren a ver qué fue lo que les sucedió, porque si un papá pone una cámara es por algo, desconfianza, ya me pasó un cacharro con otra nana y uno también como nana debe de entender que no es por que lo estén vigilando a uno, sino que ya tienen el temor, no es culpa de los papás. Pero en el caso de los que es mejor que haya esas cámaras para crear el buen trabajo que están haciendo las nanas también, las dos cosas. Y el buen trato que se les da a los bebés. Muy bien, pues muchas gracias, les decíamos al comienzo, es un homenaje que les queremos hacer hoy a ustedes, porque quienes hemos tenido la posibilidad, la oportunidad, la necesidad de hacer uso de sus servicios, pues nos sentimos eternamente agradecidos cuando nos va bien. Cuando nos va mal, pues pasa lo contrario, quedan sabores amargos y uno no quisiera que se repitiera, pero insisto, los buenos somos más, ¿no? Exacto, qué pena, los interrumpo también para decirles, hay un centro de estimulación muy bueno que es Dinámicos y comienzan desde los dos meses de nacidos. Es súper bueno, el niño estimulado responde más, efectivamente. Muchas gracias. Para que ustedes puedan tener eso en cuenta. Muchísimas gracias, nos vamos a la pausa y aquí está el dato en Paso a Paso. Dice nuestro dato de hoy, planificar pasar un tiempo alejada de su nuevo bebé, significa que tendrá que buscar una niñera de confianza para que lo cuide como usted lo haría. El cuidado infantil es algo más que un servicio que permite a los padres ir a trabajar. Es un mundo que afectará de muchas formas al desarrollo de un niño, física, emocional, intelectual y socialmente. Ya vamos a una pausa muy corta y volvemos con Paso a Paso. Mateo, María Antonia y Samuel son nuestros modelos. Hoy en Mamarazzi, si la foto la tomó la niñera que da cuenta que es Nanarazzi, igual en Paso a Paso mostramos a todos estos pequeñines y disfrutamos mucho de tenerlos acá. Paso a Paso, arroba telemedellín.tv para que nos hagan llegar las fotos. ¿Sabe quién no ha vuelto a llegar? Las grandecitas. Las grandecitas. Tenemos, nos faltan, nos gustan mucho. Es más, si nuestras invitadas que están por ahí van pensando, algunos de esos niños que cuidaron, que saben, si les han salido con esas grandecitas, nos las comparten. Vamos de una vez con una llamada. Tenemos a Inés en la línea, abuela de Isabel. Bienvenida Paso a Paso. Muy buenas tardes, abuela de Isabela. Isabela. Ah, perfecto, Inés. Muchas gracias por la corrección. ¿Cuánto tiene Isabela? Siete años. Muy bien. Cuéntanos, Inés. Yo ahora soy la nana de ella, pero anteriormente fui nana de tres niños durante diecisiete años. Durante diecisiete años. Ya ellos, ya el grande tiene veinte, la otra niña tiene dieciocho y la pequeña siete años, que la cuide desde que nació. Sino que, pues, por motivos ajenos no pude seguir con ellos. Inclusive, pues, ya ahora todavía ellos me quieren, me adoran. Yo soy, mejor dicho, para la mamá yo era todo. Y me mandaba que les comprara la ropa, los zapatos, los útiles, todo, todo. Era yo como la mamá. Y ahora soy la modista, la estilista, todos me llaman, tienen algún problema y me llaman. Me dicen que tal cosa. La mayorcita, pues, la niña Catalina, es con problemas, pues, ella sufre de epilepsia y tiene problemas, pues, cognitivos. Y ya cada ratito, pues, tenía yo que cuidarla en el hospital. Y ella llegó hasta decirme, me dice tía, todavía me dice tía y me llama por cualquier cosa que se le presente. Inmediatamente me llama. Y la niña pequeña también, que es Laura. Mejor dicho, para ellos, yo todavía es como si fuera la nana, aunque no estoy con ellos ya. Qué bueno, Inés. Muchísimas gracias por contar. Muy bonitas historias. Es que quienes tienen una nana y crecen y siguen teniendo contacto con ellas son unos afortunados. Y tienen dos hoteles, el hotel mama y el hotel nana. Tienen donde llegar a cualquier hora. Y más afortunadas esas historias, si hay alguna por ahí que se anime a marcar, que cuentan, fue la nana, por decir, fue la nana mía y ahora la nana de mis hijos. Ah, también hay casos, claro. Y van heredando, pues, esas historias son muy bonitas. Aprendamos el tema de las nanas desde el punto de vista psicológico. Eso qué puede significar para un niño, cómo escogerla, cómo adaptarse, de dónde viene ese nombre, de dónde sale la figura. Si cualquiera es nada. Mejor dicho, tengo muchas preguntas. Aquí está el experto. Nuestra experta hoy es Carolina Santos Gómez, psicóloga y directora ejecutiva de proyectos Cangarú. Y además, lo más importante es mamá también. Sí, señor. ¿De dos chiquitos? De Gabriel, de tres años, y Rafael, de dos meses. ¿Mamá y nana o mamá con nana? Ninguna de las dos. ¿Nanay? ¿Nanay? ¿Nanay con nana? No, porque trabajo independiente, entonces tengo la fortuna de estar con ellos tiempo completo. Muy bien, empecemos desde el principio. ¿Qué es una nana? Pues, damos por hecho que todo el mundo sabe qué es una nana, pero, digamos, su definición exacta o a qué alude ese término de nana. Pues, a ver, inicialmente es una persona que apoya el cuidado de los padres, el cuidado de los niños, porque los padres o no pueden o necesitan, pues, como un apoyo, una ayuda adicional, extra, por diferentes motivos. ¿Y de dónde viene el término? El término, bueno, tiene diferentes orígenes. Hay un origen que es inglés, de nani, entonces, pues, por el balbuceo de los niños termina en nana, así como ta, ta, tete, el nana. Hay otro que es quechua, que es, porque ñaña en quechua significa hermana mayor, también cuidadora, entonces, se degenero en nana, también. Acá las llamamos nanas o niñeras. Y la canción infantil también. Nanana. Nanana es una canción de culo. Un nana es un, sí, el arrullo que uno normalmente, pues, conoce. ¿Cuál es el papel de una niñera? Porque a veces decía yo, pues, son finalmente quienes comparten más con los niños y les toca establecer límites, reglas, mejor dicho, son la figura de autoridad presente para los niños. ¿Cuál es su papel, sus límites, sus alcances? Pues, mira, eso es muy variable, pero en la mayoría de los casos eso lo determinan los papás. Eso depende de la necesidad que tengan los papás, porque si la necesidad es una persona que me apoye en las tardes, medio tiempo, pues, no va a tener el mismo impacto sobre el niño que una persona que esté tiempo completo, interna. Entonces, depende de lo que los papás quieran, en realidad, o de lo que los papás estén esperando en el momento de conseguir una nana. Y de lo que pacten con la nana, me imagino. También, también. Eso no, pues, en la normalidad, eso es lo ideal, que debería impactar y deberíamos tener la comunicación suficiente para decirle yo quiero que llegues hasta acá o quiero que te extendas hasta allá. Pero no, siempre se hace. Entonces, en ocasiones es ahí donde se... Me voy a hablar un poco y por aquí voy a haber empezado, pero ¿qué es Cangarú? Bueno, nosotros somos una empresa que nos encargamos al asesoramiento, a realizar asesorías y acompañamiento a niños y a familias en edad pues preescolar y escolar. Realizábamos en algún momento un proceso de selección de niñeras, donde las familias acudían a nosotros con ciertas condiciones para conseguir una niñera y nosotros hacíamos unos perfiles de niñas que quisieran trabajar como niñeras o que tuvieran la experiencia. Y de acuerdo a eso, pues, acomodábamos como a las niñeras y a las familias. ¿De acuerdo a las familias? Pero ya no lo hacen. No, ya hace dos años no hacemos el proceso. En este momento estamos con capacitación y cursos de niñeras. Hacemos un curso de niñeras. Y allá mi pregunta, ¿niñera es cualquiera? ¿Cualquiera es una niñera? ¿Cualquiera puede ejercer? ¿Es necesario prepararse? ¿Cómo funciona? A ver, lo que pasa es que acá en realidad en Colombia se le llama niñera a cualquier persona que esté al cuidado de un niño. Yo creería, pues, desde mi punto de vista y desde el tema psicológico, que no, cualquiera puede ser una niñera, pues porque debe haber unas características, sí debe haber una preparación. Lo ideal es una persona que tenga un conocimiento, que tenga un gusto, que tenga la vocación, porque si a veces, tú lo decías, a veces para uno como mamá es difícil. Entonces, imagínate cuando uno no tiene la preparación y no le gusta y no tiene la vocación para trabajar. Entonces, sí es importante tener una preparación en el tema. Pero, pregunto, dentro de esa preparación, tú como psicóloga y experta y toda la experiencia, ¿crees que es necesario que una niñera sea mamá para ser buena niñera? No. ¿O no es un requisito obligatorio? No, no es necesario. Es un requisito inaludible la vocación, es así, es así. Si es alguien que no le gustan los niños o que no les tiene paciencia o que no sabe, pues como no les tiene el cariño, ahí sí es más difícil. Pero no necesariamente tienen que tener hijos, hay muchas que no tienen hijos y son excelentes. Y la experiencia se las va dando también, esos mismos hijos, Moni decía ahorita, los hijos del trabajo, esos mismos hijos del trabajo se van convirtiendo como en hijos de ellas. Muy bien, vamos a recibir una llamada. Tenemos a Ana Isabel en la línea, mamá de Nicolás. Bienvenida, Ana Isabel. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo vas? Bien, gracias. ¿Qué edad tiene Nicolás? Nicolás tiene seis años. Seis añitos, muy bien, Ana Isabel. Cuéntanos. Pues no, no, yo vivo aquí en una unidad cerrada y cuando nació Nicolás me salí de trabajar para cuidarlo. De tanto ya conocerme, una muchacha quedó en embarazo, se casó y me dijo que era matada con Nicolás. Y me dijo, ay, me va a cuidar la niña y desde ese momento tenemos aquí en la casa, pues yo la cuido en mi casa. Se llama Juan Lupe y la tenemos desde los dos meses y ya tiene 17 meses. O sea que tú eres Ana la nana. Eso, más o menos. Ana, muchas gracias. Muchas gracias, muy buen programa, qué pesar, no lo vi, no lo he visto desde que Nico estaba chiquito, pero veo que no, muchas situaciones que me pasaron con él, ya lo veo, yo me mortifiqué la vida no haber visto ese programa. No, pero eso tiene una solución facilísima, facilísima. No, no, para tener otro, no, para ver los programas que no has visto, puedes buscar en nuestro sitio web de Telemedia y ahí ya aparecen casi todos los capítulos que hemos tenido. Sí, pero creo que el comentario de ella alude más a que qué pesar que se los, pues que no estábamos nosotros más bien cuando el niño ya estaba chiquito, porque hubiera resuelto las situaciones de otra manera. O que empiece a creer más. Sí, no, por eso dije yo, pues tengamos. Ana, muchas gracias de todas maneras por compartirnos tu experiencia. ¿Cómo ser una buena niñera? ¿Qué busca un papá en una niñera? Bueno, a ver, lo primero que busca un papá, pues es confianza, ¿cierto? Una persona que le quiera a su hijo, lo que pasa es que eso entra uno ahí como en unos dilemas porque es alguien que me quiera a mi hijo, pero no lo suficiente como para que me quite mi amor. ¿Eso pasa? Eso pasa no, en realidad no, pero sí es un temor muy grande y a veces sí se siente, sí se siente ese cariño hacia las nanas. Yo creo que eso en realidad quien lo tiene que revisar es el papá o la mamá que lo esté sintiendo. Más que responsabilidad de la nana, sí es responsabilidad de los padres los que tenemos que fijar los límites y mirar hasta dónde quiero que llegue. Yo creo que eso es como una dualidad, ¿no? Sí. Por otro lado, un poquito de celos, desde luego naturales y pues completamente respetables y por el otro, qué tranquilidad que con la persona a quien yo le debo el cuidado de mis hijos pues tenga esa afinidad. Y que los niños, exactamente, porque un niño que quiera muchísimo a su niñera y que llore cuando la niñera se va pues es porque está bien cuidado, ¿cierto? Una persona que no los cuida bien, entonces es, o sea, todos los papás quieren eso, como te decía ahorita, todos los papás quieren una persona que sus hijos la quieran y que los cuide lo suficientemente bien, pero también que no vaya a llegar como muy lejos, eso depende como de los límites que uno como papá pone. Eso es un buen indicador y lo contrario, lo que decía Mónica, ahora para tener en cuenta cuando hay una nana y se notan cambios en el comportamiento de los niños, pues es una señal importante también para enterarse que algo no está funcionando bien con esa nana. Sí, indiscutiblemente la comunicación entre niñeras y papás es fundamental, entre la observación de uno como padre, conocer a sus hijos, saber si puede haber algún cambio y en dónde, porque los niños, pues uno porque a veces son muy pequeños y no tienen cómo expresarlo y otro porque a veces hay niños tímidos que no son capaces de expresar, entonces a veces lo expresan a través del cuerpo o a través de ciertas actitudes y es importante uno estar muy pendiente de todos los cambios que puedan tener los niños, no necesariamente por un maltrato, pero a veces sí pueden hacer las cosas diferentes como uno las está haciendo, podemos ir en contra, ahorita Isabel lo decía, en contra de las pautas de crianza pueden ser diferentes las de la niñera que las de los papás, entonces eso empieza a afectar a los niños y uno tiene que estar muy alerta. Y cómo establecer también esos límites en la autoridad, en el amor y en las funciones también, porque es que muchas veces la gente tiene la idea de que la nana es la misma empleada y servicio, y ahora lo que uno encuentra es que la nana es la nana y está exclusivamente al cuidado de los niños. Sí, yo creo que eso es fundamental aclararlo desde un principio, desde el momento en que los papás van a contratar a alguien, tengan muy claro si esa persona tiene disponibilidad para realizar las labores domésticas, porque hay muchos que a pesar de tener estudios igual no tienen ningún inconveniente en realizarlo, pero eso es claro como de las expectativas que tengan los papás y las mismas expectativas que tengan la niñera, no solo en el tema de labores domésticas, sino en todo, por ejemplo el tema de las mascotas, es un tema muy importante y casi nadie lo tiene en cuenta en aclarar, listo, yo también tengo mascotas, tengo hijos, pero también quiero que vos te encargués de las mascotas. A veces hay temas que uno cree que no son importantes y son temas que a mí como niñera no me gustan, no me gustan los perros, no me gustan los gatos, y yo no sabía y me toca sacar al perro, y me toca sacar al niño y eso va aburriendo y va tallando. Le toca buscar a una niñera veterinaria, no es difícil todavía. Ahora una de las llamadas decía que a pesar de que ya no tiene contacto, digamos con ellos, la buscan para todo, le consultan todo, un poco hablar de esos límites, pues hasta qué punto llegan las decisiones de una nana o intervienen sus puntos de vista dentro de la familia, ya nos has dicho que eso depende mucho de cómo se establezcan, pero de antemano, cómo hacen conciencia a ellas de que son las niñeras y no los papás. Sí, Isabel lo decía ahorita, y es un tema que nosotros dentro del curso que realizamos, también lo tratamos mucho y es la parte personal de las niñeras es fundamental, porque es un sacrificio muy grande el que hacen, entonces es fundamental que ellas también entiendan hasta dónde va su trabajo, que sean prudentes porque pasan 24 horas al día, 24 horas al día, 7 días a la semana con estos chiquitos, pero tienen que saber hasta, y con estas familias, pues porque es que ellas son las que saben, el papá y la mamá pelearon, hay dificultades económicas, todos lo saben ellas, entonces eso también parte de una responsabilidad muy grande de los papás, como yo lo mencionaba ahorita, de establecer esos límites, pero la niñera tiene que poner también unos límites personales y saber hasta dónde voy yo y hasta dónde no, ¿cierto? Una cosa es, vos ahorita decías esos resabios y caprichos de papás, hay que respetarlos también, porque es el papá y porque es la mamá, así a mí como niñera no me parezca, es que finalmente el niño no es mío, y algún día yo me voy a ir de acá y este niño se va a quedar con sus papás, entonces para ellas es fundamental como que aprendan a poner ese límite, que yo estoy, acompaño, pero hay puntos donde definitivamente no me corresponde y no debo entrar. Y la confidencialidad además, porque es que lo que decías ahorita, la niñera es la que sabe todos los secretos de la casa. Absolutamente todo, entonces es muy importante que sean prudentes, que sean personas que entiendan la responsabilidad que se les está dando, pero hasta dónde va esa responsabilidad, porque también a veces las veo uno sentadas en el parque, la una contando a la otra la historia del edificio, y se vuelve pues un tema como delicado, pero eso hace parte de la responsabilidad de ellas y del perfil que deben tener. De su profesionalismo además. Exactamente, exactamente. Como lo que pasa en las velas de que queda en Las Vegas, el secreto profesional. Lo que pasa en las velas de que queda en Las Vegas. Sí, sí, sí. Vamos a la línea, Leo. Alejandra está al 2686033, mamá de Juan y Jonathan. Alejandra, bienvenida paso a paso. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero para felicitarlos por ese excelente programa. Es de gran ayuda, pero para las nanas y para las mamás. Muchas gracias. De eso se trata y para eso lo hacemos. No, mi historia es muy linda porque yo soy nana hace 16 años. Y como estaban diciendo ahí, los límites deben de ser con los papás y con los niños. Es de respeto por la privacidad de los papás, de todos. Entonces, soy nana de Emilia y Simón Vélez. Y de un amor muy profundo por ellos, pero siempre tratando de que ellos respeten. Pues como también esa, o sea, yo respetando de que los papás son, o sea, enseñándoles que ese amor es incondicional de los papás. La diferencia que hay entre el amor de nana y el amor de papás. Así es, Alejandra. Muchísimas gracias por llamarnos a las nanas. En muchos casos son como unas superhéroes, ¿no? Sí. Por favor, la canción. Nana, 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 Nana. Sí, de hecho, todos los papás tienen la idea de la nana como Mary Poppins. Sí, la nana salvadora de todos. Sí, sí. Sí, es la ideal. Eso es lo que uno se sueña. No, pues es que claro, que les hagan la vida toda una aventura y un mundo de imaginación. Muchas veces decía yo, o nos contaba Isabel incluso, que la mamá está ahí de tiempo completo con sus hijas, sin embargo necesita ayuda porque es que son tres. Y a nosotros como mamás a veces nos cuesta un montón delegar y pensamos que nadie lo hace tan bien como nosotros, ni con tanto amor. Y no, resulta que hay mucha gente que tiene la mejor voluntad a propósito de las nanas. Se vale delegar. Ese es el mensaje de nuestro mamifiesto, el que nos trae Caro Hernández, la que ama ser mamá, nuestra asesora desde el despacho de la primera dama. Aquí está el mamifiesto de hoy. La maternidad y la paternidad son procesos humanos complejos en los que no solo conocemos lo mejor de nosotros, nuestra creatividad y nuestra infinita capacidad de amar, también conocemos lo peor de nosotros. Nuestros impulsos y sobre todo nuestros miedos se ven reflejados ahí, en la crianza de nuestros niños. Así que hoy en el mamifiesto queremos decirte que se vale, se vale tener miedo, se vale sentir frustración y en especial se vale pedir ayuda a los vecinos, a la mamá que ahora es abuela, a los especialistas. No tienes por qué estar solo ni sola. La maternidad es tuya, pero puedes estar acompañado. Baila, 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 baila. Juan, baila, 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 Juan. Baila, baila, baila. Juan, Jerónimo y Santiago están en Mamarazzi y yo creo que en eso sí que tiene que tener experiencia una nana, ¿no? En limpiar agüita amarilla día y noche para él. Sí, en acompañarlos en ese proceso es importante. Voy a, ¿qué iba a decirle? Antes de que yo cambie el tema. No, que es que las nanas, acompañarlos en ese proceso y en tantos, porque es que las nanas terminan siendo las que se dan cuenta de todo ese tipo de cosas. Aquí voy a leer un comentario de alguien que nos escribe al Facebook justamente hablando de eso, es terapeuta ocupacional, nos escribe, a ver si alcanzo a leer, Marcela Díaz dice por la cantidad de tiempo que pasan con los niños que cuidan, muchas veces tienen mayor conocimiento de las habilidades y dificultades de los niños. Dice, soy terapeuta ocupacional pediátrica y muchas veces al hacer la historia de desarrollo e historia escolar, saben más las nanas que los padres. Hace alusión pues a que en el caso específico de los trastornos sensoriales, ellas juegan un papel muy importante pues para todo el proceso y el trabajo que tienen que hacer con los niños, pero supongo que pasa con este y con todos los casos. Con todos los casos, sí. Están mucho tiempo. Sí, sí, son ellas las que están presentes en el 90% del tiempo con los niños, entonces también son las que tienen que estar pendientes si hay algún cambio en el colegio, las tareas cuando ya empiezan pues como una etapa escolar, son ellas las que conocen, este chiquito es más extrovertido y está llegando como calladito al colegio, es muy importante que las niñeras sean las que tienen como ese ojo clínico ahí y estén constantemente viendo también ciertos cambios y los conversen con los papás, pero muchas veces sí, uno ve que a los pediatras llegan y son las niñeras las que responden, son las nanas las que responden pues a muchas preguntas de los pediatras, son ellas quienes se encargan de todo en la vida de los niños. Así es, no es la mamá la que lo lleva al pediatra, no, tiene que llevar la nana para que sepa qué es lo que está pasando con el niño. Vamos a la línea, tenemos a Franci, nos llama mamá de Simón y Mateo. Franci, bienvenida paso a paso. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo he tenido a mi cargo, he tenido como cinco niños ya, en este momento tengo a Alejandro que tiene tres años, desde que nació lo he tenido siempre, pero yo tengo un bebé de nueve meses y no sé cómo manejarlo porque le está dando muy duro el nacimiento de Simón. ¿Al niño que cuidas tuvo un hermanito? No, yo tuve un bebé y yo al bebé, al niño que cuide lo cuido desde que nació. ¿Y entonces ahora te vas a dedicar a tu bebé? No, no, yo todavía sigo cuidando a Alejandro, pero a Alejandro le está dando muy duro el nacimiento de Simón porque se me ha vuelto muy rebelde, muy berrinchudo. Bueno, en realidad sí. En la guardería se ha puesto de que no le hace caso a la profe. En realidad sí es como si hubiera tenido un hermanito, pues él debe asimilar esa figura. El niño está asimilando eso de la misma manera, pues yo creo, Franci, que es fundamental que hables con los papás y que pidas un poco de apoyo ahí y que converses mucho con el niño, pues porque finalmente uno es tu hijo y el otro es el niño que cuidas. Entonces es importante que esos límites, como lo hablábamos ahorita, queden muy claros porque el niño, tu función la va a seguir teniendo de la misma manera. O sea, esa función no va a cambiar porque tú hayas tenido el niño. Sí, 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 sí. Aunque uno a veces creen que están muy chiquitos, pero no se entienden. No, no, los niños se entienden desde que nacen, indiscutiblemente. Sí, no te voy a dejar de querer ni de cuidar mejor. Exacto. Yo voy a seguir exactamente con el mismo compromiso, con el mismo cariño. Puedes confiar en mí, puedes confiar en que las cosas las podemos seguir haciendo juntos. Y ahora si el niño, pues me imagino yo, está asumiendo ese papel como el hermanito menor, pues hay procesos que hacen parte de eso. Son como diríamos en paisagajes del oficio. Que se retrocedan poco, que haga pataletas más frecuentemente, que tenga problemas en la guardería. Eso es pasajero, pues es una etapa mientras asimila que hay otra persona con la que debe compartir el amor de esa persona que está a cargo. Sí, indiscutiblemente son procesos normales también porque el niño siente que tiene que compartir ese amor con alguien más y no le había tocado, pues como recibir ese impacto. Exacto. Pero es fundamental que de parte tuya sientas seguridad, que tú no te sientas angustiada por ese proceso, sino que entiendas que es un proceso normal, pero que hay que tener el cuidado suficiente, que tu trabajo tiene que seguir siendo el mismo porque a veces de pronto empiezas a comparar y sí empieza a disminuir un poquito la paciencia, la tensión que estás teniendo, porque el otro niño es mayor, no supe de qué edad es el niño que cuida. Alejandro. Ah, no, sí, Alejandro. Alejandro sí, el que cuida. Sí, sí. Porque el hijo de ella es Simón. Me acuerdo, sí. De todas maneras, Alejandro es mayor, entonces a veces uno mismo como adulto sí tiene que revisarse, si de pronto es importante que tú revises, si de pronto sí has tenido algún cambio y por eso el niño está sintiendo alguna diferencia. Tengo pregunta, Moni, Carolina, que ha tenido toda la experiencia en selección de niñeras y eso, cuando uno va a escoger una niñera, ¿qué es lo que debe tener en cuenta? O sea, si yo voy a entrevistar una niñera, si yo por decir algo voy a buscar una niñera, empiezo a hablar con ella, si ella me sale con muchas niñerías, ¿eso es un punto de favor o un punto en contra? No, a ver, es fundamental, yo ahorita lo decía el tema de la vocación, que sea una persona que evidentemente le gusten los niños y vaya a tener la paciencia y las habilidades para cuidarlo. La experiencia es importante, sin querer decir que personas que no hayan tenido experiencia pero estén estudiando o tengan conocimientos como teóricos, no sean buenas niñeras, hay que dar la oportunidad. Fundamental en el momento de escoger una niñera la empatía y la cercanía con el papá y la mamá, ¿cierto? Porque si es una persona que uno no siente como ese clic, no es una persona con la que tú te vayas a sentir tranquilo dejando a tus hijos, entonces, y los conocimientos que tenga, importante que sea una persona que sea activa, que sepa cómo desenvolverse en ciertas situaciones, que sea creativa y creativa, no necesariamente es que haga manualidades muy lindas, sino una persona que sea... Recursiva. Pero se les hace prueba culinaria, por ejemplo, a ver a usted cómo le quedan las papillas. No, yo creo que eso hace parte... Sí, sí, indiscutiblemente, pues que sea capaz, exacto, que sea capaz de decir, bueno, yo tengo que salir corriendo, entonces que sea, pues que tenga como todo lo que necesita, que sea capaz de empacar pañalera y salir con el niño en un segundo, que sea capaz de decir, esta mamá está trabajando desde la casa y el niño está llorando pegado a su pierna, yo tengo que ser lo suficientemente creativa para llamarle la atención y retirarlo de la mamá sin que el niño sienta que yo lo estoy violentando ni que la mamá se sienta como incómoda. A grandes rasgos y en términos legales, ¿ellas funcionan o trabajan por qué tipo de contrato? ¿Contrato laboral, prestación de servicios? No, laboral, pues depende, pero normalmente es laboral, bajo el régimen de servicio doméstico. Aquí en Colombia todavía ellas hacen parte porque trabajan en un domicilio, entonces el régimen es igual a como si fuera una empleada doméstica. El valor de sus servicios es de mutuo acuerdo también, se conversa entre las partes. Sí, 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 y depende mucho de la experiencia, de los estudios, del perfil de la niñera. Muy bien, finalmente, esto como manera de tips, pero para cerrar voy a citar a uno de los sensei, Leo, de paso a paso, pero voy a ser de abogada del diablo, porque dice Carlos González, a propósito, está pendiente de la emisión de la conferencia, hace poco hicimos una activación en redes, una consulta popular más bien para ver qué día lo quieren ver, estamos decidiendo entonces cuál es el horario que más se ajusta con la programación del canal, no se nos ha olvidado, tenemos muy pendiente este material, pero él dice en una de sus frases, no sé si usted la recuerda textual, yo traté de acordarme, incluso traté de buscarla y no la pude encontrar, porque hay mil frases de Carlos González, con respecto al tema de las niñeras, y él dice, si no le confías la clave de tus tarjetas de crédito, débito, de tu email, de tu correo personal, ¿cómo le confías a tus hijos? ¿o cómo le entregas a tus hijos? ¿Eso es tan radical como dice este señor? ¿Tanto, tanto? Pues a ver, personalmente yo creo que no. Pues es que lo hace sentir a uno culpable, pues yo realmente... A veces uno ni se la da a la esposa. No, yo creo que yo la tomaría más como la responsabilidad que tienen, como de que de verdad lo que tú estás entregando es el tesoro más grande que tienes, más que tu tarjeta de crédito, que tu carro, que tu correo electrónico, entonces es importante que sea una persona en la que tú confíes. Entonces, eso no tiene un punto extremo, ¿cierto? Pero sí hay ciertas condiciones y características que para uno son importantes, sobre todo es fundamental, así como cuando tú consigues colegio, pedida de otra guardería, que sea alguien que se acomode a la forma de ser de nosotros como papás y como familia. Porque si es una persona, voy a poner un ejemplo muy estricto, y nosotros somos muy tranquilos, pues vamos a encontrar choques. Entonces, sí es importante que nosotros como familia nos conozcamos y conozcamos esta persona más o menos. Buen mensaje final, buena reflexión. Un programa hoy dedicado a las niñeras, a ellas muchas gracias por existir, por prendernos la mano, por dedicar su tiempo a nuestros hijos. Por las que se han quedado en el corazón de los hijos. Sí, y por las que no, pues jalón de orejas, porque les estamos entregando de verdad lo más importante de nuestras vidas, así que por favor asúmanlo con esa responsabilidad, con ese profesionalismo y con esa voluntad. Es sobre todo lo que les debe hacer mucha falta, voluntad, ojalá de sobra. Mañana, Leo, nos encontramos con un tema importante a propósito del mes. A finales de este mes se celebra el Día Mundial del Corazón. Muchos bebés nacen con problemas congénitos o con enfermedades congénitas. ¿Qué son, y particularmente esas del corazón, cómo se tratan? Hay una campaña por estos días a propósito de este Día Mundial del Corazón, nos la estarán compartiendo aquí en el set de Paso a Paso. Y por supuesto entenderemos de la mano del experto cómo se forma el corazón, a qué edad, en qué momento del embarazo pueden detectarse estas enfermedades congénitas, qué se puede hacer, cómo tratarlos, qué riesgos. Me late que será un programa muy bueno. Le late, le late el corazón. Mañana nos vemos, esto es Paso a Paso y aquí te ves. Chao. Chao, chao. Chao.